Hay silencio legal, dice el ejército, y entonces nos solicitaron una evacuación inmediata de la sede. Habíamos recibido amenazas de toma del edificio y de secuestros. Ya el mono Jojoy había avisado que iban a secuestrar políticos. Y un mes y medio antes, habían secuestrado a Ingrid Betancourt y también a Hechen Turbay en un avión. ¿Había una amenaza y cómo respondieron las autoridades a esa amenaza? No hicieron absolutamente nada las autoridades para prevenir el secuestro anunciado. ¿No había seguridad? No hubo seguridad, no había escuelta, no había nada. Esa es la razón por la cual esta fue la crónica de una tragedia anunciada. Bueno, el 11 de abril del año 2002, a las 10 en punto de la mañana, 5 minutos antes, yo llegué cumplido a mi sesión en la asamblea porque yo había citado al secretario de educación de la época. Me bajé aquí en este semáforo, hice este recorrido e ingresé. Inclusive no subí a mi oficina, sino que me vine directo acá. Y ya había militares regados o personas disfrazadas de militares, nos dimos cuenta después. Voy a sentar a mi silla. Este fue el recorrido que hice. Y aquí estaba hasta que estuve unos 10, 15 minutos. Y allí inició una larga odisea que duró 7 años. Sufrimiento por todos lados, asesinato, muerte, dolor y más dolor. Y empecé como a preparar el debate de... O a recordar los tips más importantes para el debate de... Y mi intervención en esa sesión. Llevaba aquí unos 5 minutos, 10 minutos. Cuando un señor que estaba allí dijo, hay una amenaza de bomba en el edificio y tenemos que evacuar. Se solicita a todos los diputados que vamos a salir por la parte de la salida de emergencia. Por aquí subimos. Y efectivamente dimos la vuelta acá y salimos. Y nos estaba esperando una buceta color blanco, blanco y negro, de la empresa blanco y negra de la época. Allí abordamos esa buceta y cuando llegamos a la esquina hay unos compañeros que venían como tarde a la sesión. Y nos vieron y dijeron, nosotros también somos diputados, ¿para dónde van? Subieron. ¿Qué pasó con aquellos que no estuvieron ese día? Precisamente, eran 12 secuestrados pero eran 25. ¿Qué pasó con nosotros? ¿Por qué no estaban los que no se... Porque no habían llegado. Se salvaban porque llegaban tarde. Yo siempre esperaba, la camioneta daba la vuelta, llegaba aquí al parqueadero. El parqueadero es exactamente donde está ese carro rojo. Donde está ese carro rojo era el parqueadero que me habían asignado. Y yo daba la vuelta, parqueaba y subía a la gobernación a hacer gestiones, a hacer vueltas. Y llegaba aquí tarde, si hubiera hecho ese día me hubiera salvado. Esto fue supremamente trágico. Si hubiera ocurrido con la asamblea de Cundinamarca, o si hubiera ocurrido con el Consejo de Bogotá o alguna cosa, pues... En este país centralista le habrían prestado mayor importancia. Patricia, mi amor, continúo bien de salud, fuerte y esperanzado. Recuerda siempre que nuestro amor es superior a la adversidad y que muy pronto Dios permitirá que volvamos a ser una familia muy feliz. De mis compañeros recuerdo la hermandad con la que vivimos durante esos cinco años y medio. Las conversaciones con todos ellos, alrededor de la familia, de los hijos, de los temas que les apasionaba o que nos apasionaba a todos. La literatura, la filosofía, la política, los cambios que van a hacerse en este país. Todo. Alrededor de eso giraron cinco años y medio de conversaciones diarias. Nuestra libertad, el acuerdo humanitario, el acuerdo de paz que debía hacerse. Todo eso fue el centro de esas conversaciones. Y le repito, todo eso nos hermandó, a tal punto que cuando yo regresé yo ya conocía a todos, muy bien a todos los integrantes de todas las familias, a través de sus relatos. Y no los había visto nunca, pero ya sabía cómo eran. Y eso ha hecho que yo tenga una muy buena relación con todos ellos. Dejamos de vernos mucho tiempo, pero nos apreciamos, nos queremos, porque de alguna manera es verlos a ellos nuevamente. Yo me salvé por rebelde, porque me trató mal un tipo y le reclamé. Le exigí que me tratara con respeto a mi dignidad y por eso me mandaron por ahí a un calabozo. Por rebotado, como decían ellos. Pero a veces hay momentos en los cuales es más importante la dignidad que la misma vida. Y ese era uno de esos. Sentarse en esta silla donde hace 20 años fui secuestrado, todo esto pues es doloroso. Venir acá y recordar esto siempre es doloroso. Pero entiendo que hay que hacer un ejercicio de memoria para conmemorar estos hechos tan duros, con el propósito de que no se vuelvan a repetir. Esa es la razón por la cual impulsé el CIRP en el plebiscito para que se diera el acuerdo de paz que hoy se dio. Y pedir perdón a las víctimas y a los familiares de los 11 diputados del Valle del Cauca. Siempre he hablado de perdón, de reconciliación, porque estoy convencido que es necesario que en Colombia se pare la violencia. La violencia nos ha hecho muchísimo daño como sociedad y no podemos seguir repitiendo esos errores. También es cierto que ha habido impunidad, también es cierto que el acuerdo de paz tiene muchas falencias. Esta gente no ha cumplido con los compromisos que adquirió con el acuerdo, especialmente el de verdad plena, el de reparación a las víctimas, la no repetición de hechos victimizantes. Pero aún en esas falencias hay que corregirlas, porque es preferible un acuerdo de paz con deficiencias y no continuar en el mismo círculo vicioso de la violencia que tanto daño nos ha causado como sociedad. Después de 20 años de este lamentable secuestro, con todo el desenlace que tuvo, lo único que medio compensa todo ese dolor es que después del asesinato de mis compañeros, Colombia entera salió a decir no más FARC en marchas, que le hicieron entender a las FARC que la violencia no podía ser el camino y que el secuestro no podía seguir siendo una estrategia, porque eso se les devolvió. La gente lo repudió. Yo soy un milagro de Dios, el hecho de estar vivo, de ser el único sobreviviente. Hay gente que no perdona que haya sido el único sobreviviente. Lamento enormemente que mis compañeros no hayan podido estar acá. Si se pudo lo más, que era un acuerdo de paz, se había podido lo menos, que era un acuerdo humanitario. Sin embargo, no hubo voluntad política ni de las FARC ni del gobierno en ese momento. Nos habían condenado a morir de tristeza y a morir allá. Pero bueno, aquí estamos cumpliendo la voluntad de Dios. Gracias. 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 Gracias.